Hola aficiados de Chivas. Los fans se vuelven locos. Carlos Vela, el mago del fútbol mexicano regresa a Chivas. Para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de Chivas, asegúrate de estar suscrito al canal. Vamos a lo que importa. Familia, mantengan sus corazones porque el clima está ardiendo en el fútbol mexicano y Chivas está en el epicentro de esta tormenta de sentimientos. Mire, a sus 34 años, la leyenda Carlos Vela, quien está causando sensación en la MLS con Los Ángeles FC, podría regresar con todo a México, directo al rebaño sagrado. Y, chicos, la emoción es como un río desbordado. Según las fervientes charlas de Ezer Golazo, los jefes de Chivas le tienen el ojo puesto al mago Carlos Vela y tienen prisa por traerlo de regreso y diferenciarlo en el clausura 2024. Créanme, la directiva está involucrada en cada detalle de lo que Vela puede aportar al equipo, dentro y fuera del campo. La situación está en llamas porque Vela, que tiene contrato con el LAFC, está casi firmado con el equipo americano y se encuentra en una encrucijada, sin rumbo claro. Hermanos, incluso hubo una conversación directa entre Chivas y Vela, pero el tipo fue claro y dijo que está en condiciones de no regresar a México. Aún así, el rebaño sagrado no está bromeando, está huyendo, incluso sabiendo que Vela está siendo cuestionado en todas partes, desde Rusia hasta Estados Unidos. Es casi una subasta para un jugador de primer nivel. Y entiendan, esta no es la primera vez que el nombre de Vela ha estado en el radar de Guadalajara. A pesar de los contratiempos, Chivas confía en esta jugada y, para colmo, mantienen el ojo puesto en Chicharito Hernández, quien vuelve a estar en la mira. El clausura 2024 promete ser una montaña rusa de emociones y Chivas está desesperada por empezar con el pie derecho en el estadio Akren ante Santos Laguna. ¿Se avecinan cosas buenas? La emoción está a punto de explotar y la pelota será la estrella de este loco viaje. ¿Y fanáticos, piensan que Carlos Vela es un buen contrato? ¿Sí o no? Da tu opinión en los comentarios para continuar y hablar de este tema, porque esto es muy importante para Chivas. Suscríbete al canal para seguir recibiendo las últimas noticias de Chivas. Dale like al vídeo para fortalecer el canal.